Y un micro sismo sacudió anoche a algunas zonas de la Ciudad de México. De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos en México, fue uno de los más intensos generados dentro de la capital del país en los últimos años. Y aquí le tenemos los detalles. A las 22 horas con 20 minutos de la noche de este 10 de mayo, se registró un sismo magnitud 3.0 a 3 kilómetros al noreste de la Alcaldía Magdalena Contreras con un kilómetro de profundidad. Además de la demarcación donde ocurrió el epicentro, el movimiento se logró sentir en alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo. A través de las redes, usuarios expresaron su molestia porque la alerta sísmica no sonó. Sin embargo, el C5 de la Ciudad de México reiteró a la ciudadanía que dicha alerta no se activa cuando el epicentro es dentro de la misma capital. Después de aplicar los protocolos correspondientes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad señaló no haber reportado incidentes derivados de este sismo. ¿Pero por qué se sintió más fuerte en algunas zonas? El Centro de Divulgación Sismo Alerta Mexicana recordó a capitalinos que, a pesar de ser un sismo de baja magnitud, puede ser percibido fuertemente y acompañado de un estruendo gracias a la cercanía de la onda sísmica. Antonio Anistro, Heraldo Miragrú. Y justamente luego de este sismo, el Servicio Sismológico Nacional registró más de 10 réplicas de baja intensidad. Nueve de ellas en Magdalena Contreras. La mayoría estuvo por debajo de los 2 grados, por lo que fueron casi imperceptibles para la población. El más reciente tuvo una magnitud de 2.2. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien está en la colonia Los Alpes, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Esto por presuntos daños en la zona tras estos micro sismos. Gerardo, adelante con el reporte. Así es, Miguel Blanca. Excelente tarde. Y luego de esta serie de micro sismos que se registraron desde el día de ayer en noche y la mañana de este jueves, ya algunos de los vecinos de la Alcaldía Álvaro Obregón han comenzado a notar daños en sus inmuebles. Estamos ubicados justo en la zona surponiente de la capital y voy a ir del hogar con una de las vecinas. Señora, estamos transmitiendo completamente en vivo para la televisión. ¿Qué daños son los que encontrarán en su domicilio? Buenas tardes. Mire, ya se cuarteó aquí, se cuarteó anoche aquí a mis espaldas y también en mi recámara. Bueno, en mi cuarto donde me duermo. Y sí estaba yo sentada en el sillón cuando empecé a sentir que empezó a trogar el piso. Pero me quise parar y me volví otra vez porque me espanté bastante porque tembló horrible. Y ya me pude salir y ya empecé a gritar y a llorar. Sí. Sí, tan fuerte. Porque en el 17 sí también sentí, pero no como ahora. Ahora fue una cosa espantosa. Sí. ¿Han tenido contacto con autoridades de protección civil, policías? No, ahorita todavía no, porque ahora sí que nos vamos a esperar a que venga esta representante de la colonia. ¿Han hecho algo con algunos de sus vecinos? ¿También encontraron daños? Sí, sí, también. También encontraron daños y lo queremos reportar también. Y muchísimas gracias. Y para nuestros amigos, Miguel Blanca, para las personas que detecten algún daño en su inmueble, los elementos de protección civil ya están haciendo recorridos en esta alcaldía, Álvaro Obregón. Y el teléfono para contactarlos es el 55 55 16 0561. Y de esta manera, personal especializado de protección civil puede acudir a los diversos domicilios para poder hacer un... Bueno, pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia. Muchas gracias desde la alcaldía Álvaro Obregón. Y es que, pues, lo acabamos de escuchar. Ahí te tenemos, Gerardo. Que ya hay afectaciones por este micro sismo que se sintió, sobre todo, en varias alcaldías de la capital del país anoche.